El compañero Jalil Mozo pero por el momento tenemos un saludo combativo del compañero Juan Sánchez Buenas noches señores, señoras niños, jóvenes que hoy nos alcanzan a escuchar nosotros como organización frente popular de Tlapa estamos viviendo momentos difíciles por cuestiones políticas por hacer gestoría social por protestar a favor de los más necesitados a nombre de la familia del licenciado Arnold José Luis Soriano que fue desaparecido el día 11 de octubre reciban un fraternal saludo y a nombre de todas las representaciones que nos han apoyado de todas las organizaciones me refiero a aquellas personas que han solidarizado con nosotros con la familia del licenciado Arnold José Luis Soriano pues hacemos un reconocimiento y les agradecemos de manera infinita por todos los apoyos que han brindado el licenciado y el licenciado que han ayudado a la familia y el licenciado y el licenciado y el licenciado y el licenciado Luis Aronso Cerón es abogado de profesión es litigante y en la mayor parte de su tiempo la dedica a defender de manera gratuita los derechos de los pueblos de los comerciantes de la gente que no puede tener acceso a un abogado con dinero él lo hace de manera voluntaria es un compañero originario de aquí de esta región de la montaña de Guerrero que siempre tuvo la inquietud de participar en cuestiones de política desde muy joven empezó a participar se hospedaba ahí en la en la normal él durante sus estudios por no tener donde vivir donde recibir alimentación ahí en la escuela normal le dábamos a nosotros un espacio para que durmiera un espacio un espacio ahí para el comedor ahí conocí yo a un José Don Soriano y pues en ese tiempo nos comentaba que era de familia humilde y que no tenía recursos para pagar un lugar él desde hace años inició su lucha contra las injusticias a partir de que desaparecieron los 43 estudiantes se dedicó de tiempo completo en el movimiento popular de Revense estuvo participando todo el el tiempo que se está exigiendo justicia un compañero que se distingue se distingue por ser muy alegre muy amistoso y pues cromista siempre transmitiéndonos su alegría y también cuando se trata de luchar es un compañero que asume con mucha responsabilidad esta lucha que es una lucha en favor de los pobres de los pobres no 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 no